Muchas gracias muchachos Gonzalo, que sin fin con nosotros, que nos apoye Nosotros vamos a andar pegando, que apoyaban la escena mexicana, que si informaste Y antes de seguir, no hemos hecho ninguna declaración pública, pero creo que al momento El chiquitón en Chile, es algo muy presente Y durante esta semana, los periodistas, o columnistas, no sé qué onda será Nos trató de vincular al rodeo, nosotros no estamos bien con el rodeo Nos tomo a favor de mandato animal, así que no lo entendemos de nosotros Vale, claro, te quiero un abrazo nomás Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana Cuenta, cuenta, cuenta Un caballo en tu alfón, canta el sol Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta 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 ¡Gracias! 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 ¡Loya! ¡Loya! ¡Loya!